¿Qué tal, amigas y amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos y me acompaña José María Álvarez, como siempre, muy contentos de estar con ustedes aquí a Dos Voces. José María. Hola Ricardo, hola amigos, gracias por estar aquí con nosotros y pues para platicar de temas musicales, esperando su interacción, esperando sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube, que también se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Así que los estamos esperando para que también lo compartan con gente que crean ustedes que le puede interesar. Estamos aquí platicando, Ricardo y yo, acerca de música y sobre todo eso, queremos que ustedes también opinen, que den sus comentarios. Tenemos seguidores muy interesados que siempre nos están dando sus comentarios, que nos dan retuits. Siempre gracias a todos ustedes. Ricardo, pues adelante, vamos a tener creo yo un programa en donde muchos de nuestros amigos probablemente nos dejen sus comentarios, lo cual me alegra mucho. Así es, el día de hoy lo vamos a dedicar a las grandes directoras de orquesta de hoy. directoras de orquesta. Es algo que no tendría que sorprendernos. De hecho, si me permites, nada más hacer un poquito de historia preliminar, José María. Ha habido a lo largo de la historia de la música nombres de grandes mujeres, muchas veces relacionadas a instrumentos, principalmente el piano diría yo que era el punto de entrada principal de una mujer al mundo de la música. Y siempre ha habido a lo largo de la historia del piano y del clavecín grandes, grandes músicos en este sentido. Sin embargo, en el campo de la dirección de orquesta hay un elemento ahí mitológico en donde no hasta hace muy poco comenzó la mujer a dirigir. Y si bien es cierto que esto fue gradual y que se fueron ganando un lugar a base de mucha entrega, de mucho trabajo y de mucha dificultad por un entorno machista, pues durísimo en el campo de la música, la realidad es que hoy podríamos decir que pues ya hay varias generaciones de directoras de orquesta y por poner ejemplos históricos, pues desde Nadia Boulanger, que nació en 1887, pues ella llegó a dirigir la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York. Ethel Smythe, a la que dedicamos hace poco un programa, dirigió la orquesta y los coros de la BBC a principios del siglo XX. Teresa Carreño, esta gran pianista venezolana, una de las grandes artistas que han surgido de Latinoamérica, nacida en 1853, le tocó dirigir ya a ópera en 1887. Y para irnos a otra latitud, Elfrida André, un músico sueco, directora de orquesta, organista, también ya dirigía orquestas a la vuelta del siglo XX. Por supuesto, esto fue tomando caminos de mayor consistencia y el día de hoy no es raro que encontremos directoras de orquesta incluso ocupando grandes puestos, afortunadamente en grandes orquestas del mundo. Incluso pasemos al lado anecdótico, José María, yo no sé a quién te ha tocado ver o a qué directora de orquesta te tocó a lo mejor en tus inicios, pero yo por poner un ejemplo, y no porque la considere yo una gran directora de orquesta, simplemente un músico de gran calidad, muy profesional, la maestra Rosbita Heinze, alemana, venía muchas veces a dirigir con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hasta tiempo reciente, en 2015, dirigió la Camerata de Coahuila. O sea, a mí me tocó ver esto de chavo, literalmente, y no era como que yo pensara, ay, mira, una mujer está dirigiendo, ¿cómo es posible? Simplemente es un invitado más que se para en el podio de la orquesta de tu ciudad y que tenía cosas que decir y que hacer musicalmente, tanto en el podio como en la preparación de la orquesta, ¿no? Entonces, para mí no ha sido como que una cuestión de, ay, ¿cómo es posible? O qué sorpresa una directora de orquesta, al menos no para mi generación, que es como de los setentas, y entonces, pues esa sería mi experiencia particular. No sé qué quieras tú compartir con nosotros, José Magno. Sí, Ricardo, pues de las primeras directoras que yo recuerdo haber visto, no estaba yo muy niño, ya era algo adolescente, fue en una visita de la Sinfónica de Moscú. Bueno, la orquesta de Moscú en algún momento venía bastante a México, tanto la Filarmónica, la Sinfónica, varias agrupaciones rusas, pero creo que fue a fines de los ochentas que vino, pues, a dar muchos conciertos. De hecho, tocaron un concierto muy recordado que fue en el Juan de la Barrera, en el gimnasio Juan de la Barrera, donde, bueno, estaba la orquesta y la gente no era precisamente la mejor acústica, pero la cuestión es hacerlos populares estos conciertos. Tocaron en iglesias, en la sala que antes se llamaba Olinjo Lisley, y venía una directora de orquesta que a mí me pareció, a mí sí me sorprendió, Verónica Dudálova, que ya falleció hace algunos años y era una mujer con una gran energía, o sea, era una mujer además de gesto adusto y lo hacía extraordinariamente bien, hizo cuarta a Tchaikovsky, en fin, una cantidad de cosas de repertorio ruso y soviético fantástico estuvo ese concierto, y ese fue quizá mi primer acercamiento a ver una directora de orquesta, pero después con el tiempo, y es lo que comentaremos ahora, pues, mi vida se ha visto, pues, de alguna manera agraciada con ver y conocer a muchas directoras de orquesta con las que tangencialmente yo he trabajado, y, pues, ver que el desempeño es exactamente el mismo que el de un hombre, y que de alguna manera sí tenemos una sociedad que de repente ve que este tipo de cosas piensa que no son para las mujeres como otras profesiones y estamos totalmente mal, estamos cerrados en ello porque tienen las mismas capacidades tanto físicas como intelectuales, como emocionales, que cualquier otra persona. Así que esa es la primera directora que yo recuerdo, y quizá ahora también valdría la pena decir que vino mucho a la atención pública la historia de Antonia, Antonia Luisa Brico, gracias a esta película que se ha distribuido especialmente en plataformas, y la cosa, a mí me gustaría comentar esto, Ricardo, antes que hablemos de algunas directoras que están activas actualmente, pero creo que nos lanza al final la película un mensaje totalmente erróneo, y que yo la verdad en redes sociales sí traté de defender mi posición y la de las directoras que están trabajando actualmente. porque sobre todo muchas mujeres muy sorprendidas con los comentarios finales en pantalla antes de los créditos, estaban muy sorprendidas de que, no, es que cómo es posible, esto hay que cambiarlo. Yo dije, ustedes han revisado cuántas directoras de orquesta están activas actualmente y en qué orquestas, porque ese comentario decía que al día de hoy no hay directora de orquesta que haya dirigido una orquesta grande, profesional en el mundo, y eso es mentira, absolutamente mentira. O sea, porque dicen, es que esperamos que dirija la Filarmónica de Berlín, bueno, y todas las demás orquestas, entonces, ¿qué? ¿son malas? Yo, lo hemos platicado aquí, yo creo que no hay orquesta menor, todas las orquestas hacen su trabajo, todas las orquestas, hasta una orquesta comunitaria, una orquesta profesional, las orquestas de las grandes ligas, todas merecen un gran respeto porque nos permiten disfrutar de la vida a través de los sonidos. Entonces, a mí se me hizo un comentario tan terrible que dijeran, ni una sola mujer dirige actualmente una orquesta importante en el mundo. ¿Qué es eso? Eso es mentira, pero absolutamente mentira. Tienes toda la razón. Y para muestra, pues obviamente, de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y si me permites, déjame pasar a un primer nombre que la voy a incluir, sobre todo porque sería de las decanas de hoy de la dirección de orquesta. Todavía seguía activo, activa hace unos años, F. Quiller, F. Quiller, que nació en 1931 en Nueva York, neoyorquina de cepa, y que conformó su Nueva York Opera Orchestra, una orquesta especial para interpretar repertorio operístico oscuro o que había caído del repertorio. Y es una orquesta que ella funda en 1971 y que a la fecha sigue existiendo. De hecho, permíteme una cuestión personal. A mí me tocó escuchar esa orquesta y ver dirigida a F. Quiller en el 2006 con La More di Tre Ré de Ítalo Montemézzi. Y fue una experiencia excepcional en el Carnegie Hall, que es el lugar donde generalmente ella organiza estos conciertos con su orquesta. Y pues me tocó ver nada menos que a Samuel Ramey todavía en posesión de una voz impresionante cantando a el rey. Entonces, fue una grata experiencia. Además, el Carnegie Hall, quienes han ido, pues es un lugar emblemático para todos los amantes de la música. Y me tocó ver una, pues un trabajo orquestal muy pulcro, muy limpio, a momentos de gran expresividad. Y por eso yo quería hablar un poco, aunque sea inicialmente, de Deb Quiller, que además ha sido de las directoras de orquesta que les ha tocado también grabar varios discos, ¿no? Como este. Esta es una ópera de Donizetti, la Gemma di Vergi, que grabó con Monserrat Caballé. Estas grabaciones las hacía ella en vivo. De hecho, hay que también apuntar. Y me parece que es una digna representante de una directora de orquesta que se especializó, digamos, en ópera, pero que además ha dirigido las orquestas de casas de ópera muy importantes del mundo, incluyendo, por ejemplo, el Teatro Marinsky de San Petersburgo. Entonces, pues es una mujer directora de orquesta que realmente cosechó éxitos en el terreno de la ópera. Pues sí, efectivamente. Creo que a quienes nos hemos acercado a la ópera en algún momento y hemos visitado la ciudad de Nueva York, hemos conocido el trabajo de Ed Quiller. Yo también, no era un título tan oscuro. Yo le escuché Capuleto Simontescos en Carnegie Hall hace una infinita cantidad de años. Obviamente, yo creo que tú no habías ni siquiera nacido, pero vaya, sí, fue una experiencia también fantástica por el trabajo tan comprometido, tan concentrado que ella hace. Y esto, lo que hemos dicho muchas veces, si no tienes una orquesta y tienes ganas de dirigir, seas hombre o mujer, te la inventas. Y eso ha sido fantástico en el caso de, si vemos históricamente, por ejemplo, Leopold Stokowski quizá no tenía la orquesta que él quería después de Filadelfia, pero él, bueno, promovió la American Symphony y la orquesta también juvenil de los Estados Unidos. Este tipo de cosas son bien importantes y el trabajo que ha hecho Ed Quiller es verdaderamente estupendo. Así que qué bueno que la recordamos. Y yo no sé qué tanto sea, digamos, de esa generación, que no lo es, pero yo puedo hablar en segundo término de una persona con la que yo también tuve cierto contacto porque yo trabajando en la Filarmónica de la Ciudad de México hace también varios años, me tocó invitarla como directora huésped. Me tocó invitarla a la sugerencia de quien era mi jefe, el maestro Jorge Mester. Jorge Mester fue el maestro de esta persona, que es Joan Faleta, y pues es un hombre reconocidísimo en todo el mundo. Entonces también ahí empezamos. Quien diga que ninguna mujer dirige una orquesta importante en el mundo, discúlpeme, pero Joan Faleta lleva más de 20 años dirigiendo la Filarmónica de Búfalo, ha sido directora también de la orquesta del Ulster, en el Reino Unido, fue directora también muchos años de la Sinfónica de Virginia, llevó a su Filarmónica de Búfalo y a la orquesta de Virginia Carnegie Hall. Y bueno, es una de las mujeres que ha grabado más discos junto con otra colega de quien hablaremos después, que pues básicamente tiene una discografía impresionante con cosas que pues vale la pena también escuchar. Su acercamiento a la música de hoy, compositores estadounidenses vivos, repertorio que pues también no se escucha todos los días, y álbumes verdaderamente extraordinarios. Joan Faleta, pues iba a ser la quinta sinfonía de Mahler en aquella ocasión, pero por circunstancias presupuestales y de logística, no podíamos hacer la quinta de Mahler. Entonces yo hablé personalmente con la maestra y le dije, maestra, y ahí fue, vamos a hacer esta anotación empezando, Ricardo. Ahí fue cuando ella me corrigió y me dijo, le agradezco mucho, pero a mí me gusta que me digan maestro, maestro en masculino, igual que la otra colega que vamos a platicar en un rato más. Les dije, perdón, maestro Faleta, mire, este, ¿qué propone usted? Y me dijo, la quinta de Prokofiev, y dije, pues también tiene mucha artillería, pero, en fin, hicimos la quinta de Prokofiev, le propuse a un solista guitarrista, muy joven en ese momento, Pablo Garibay, y por ese encuentro de Joan Faleta, que por cierto, también es guitarrista, pues fue que Pablo fue a su concurso de guitarra de Joan Faleta en Búfalo, ganó el primer lugar, y de ahí despegó la carrera de Pablo Garibay, y bueno, pues estoy muy contento de haberlos puesto juntos, una mujer encantadora, trabajadora, con una técnica de ensayo impecable, con una expresión corporal fascinante, que viene mucho de esa escuela neoyorquina en la dirección, que viene de Jorge Mester, viene del maestro de Jorge Mester, un director francés, entonces, creo que es una de las directoras que hay que ver mucho, y que actualmente también tiene la orquesta de Honolulu, quiero decir, como Artistic Advisor, que es, vaya, se me fue la traducción al español, como asesor artístico, asesor artística, perdón, entonces, bueno, es una mujer que está ocupadísima, y lo dirige todo, todo lo dirige, o sea, le dices, tenemos esta nueva obra de un compositor mexicano, y la hace, porque también ha venido con Ofunam, ha regresado con Filarmónica, ha tocado hasta, dirigido hasta la Sinfónica de Michoacán, entonces, es una mujer encantadora, yo, yo adoro a Joan Faleta, yo soy su fan. De Joan Faleta, ella nació en 1954, podríamos decir que es de estas generaciones ya de, de canos de la dirección de orquesta, pero su discografía es impresionante, o sea, tiene la tercera sinfonía de Glier, que es Ilia Muromets en Axos, con la, con su orquesta filarmónica de Búfalo, que es una muy buena grabación, tiene la trilogía romana de Respighi, también en Axos, tiene música de Florán Schmidt, compositor francés de la primera mitad del siglo XIX, tiene cosas incluso de Franz Schrecker, imagínense ustedes, tiene música de compositores estadounidenses, como John Olus Payne, tiene música también inglesa, de Moeran, por ejemplo, o de Aaron Copland, que bueno, en este caso es estadounidense, uno de los grandes compositores, tiene música de Gershwin, tiene obra de Holst, lo que ustedes quieran, como dice José María, una reputación y una carrera grande, en todos los sentidos, y además su filarmónica de Búfalo, es una excelente orquesta, como bien dice José María, no hay orquestas pequeñas, y esto me recuerda a su contemporánea, que estoy seguro que también la estaba pensando José María, ahora que estaba diciendo esto, que es Maren Alsop, Alsop que es de 1956, y que sobre todo la recordamos por haber sido protégé de Leonard Bernstein, y que eso pues nos muestra ya a esas directoras que cayeron bajo la influencia y el apoyo de figuras de este tamaño, y que por supuesto, pues nos muestra la categoría que ella tenía como músico ya en esa época, pero además por muchos años, José María, directora de la Sinfónica de Baltimore, desde el 2007 hasta el 2021, recientemente se retiró y la de la orquesta y la hicieron director laureado o directora laureada. En ese sentido, pues con todo respeto, la Sinfónica de Baltimore no es una orquesta menor, o sea, estas cosas que estamos viendo de pronto de la mitología de Netflix, de que ninguna mujer importante dirige orquestas importantes, pues es una mentira. Y ahí está Maren Nalsop, muchos años al frente de la Sinfónica de Baltimore. Sí, y antes de hacer mi comentario, quiero alargar un poco lo de Joan Faleta, hablando precisamente de promover mi trabajo y hacer organizar conciertos y orquestas. Muy joven Joan Faleta fundó la Filarmónica de las Mujeres del Área de la Bahía de San Francisco, y con esa orquesta hizo grabaciones, las primeras grabaciones de algunas obras de Amy Beach, de Nadia Boulanger, de compositoras estadounidenses, o sea, esos discos de 1985 que fueron de los primeros compactos, ahí siguen como un gran testimonio de lo que ha hecho Joan Faleta y mencionabas el disco de Holst. Ella hizo la primera grabación mundial de la Sinfonía de Holst, la Cotswolds Symphony. Así que, bueno, eso quería yo anotarlo. Y acerca de Maren, que también ella insiste que se le llame The Maestro, no Maestra, el Maestro, era una de las alumnas favoritas de Leonard Bernstein, definitivamente. Y pues tiene todo el estilo de Bernstein, y sobre todo ese afán de querer dar sus conocimientos y pues preparar a las jóvenes generaciones para el podio, para lo que viene después. Eso me parece fantástico. Sus talleres de dirección de orquesta en el Conservatorio Peabody son de lo más buscado en todo el mundo. Y sí, durante muchos años dirigió la Sinfónica de Baltimore, que pues tuvo una época fantástica con ella. Hizo proyectos muy importantes. Este Mesías multicultural que cada año hacía era fantástico. En donde, bueno, dentro del original de Händel se incluían otros ritmos para hacer la interpretación del Mesías. Y, pues, otros proyectos como, por ejemplo, de estar en los escenarios naturales, tocar en parques, tocar al aire libre, en frente de la gente, acercarse mucho más y con ideas muy interesantes. Ahora está con la Sinfónica de la Radio de Viena. Creo que tiene un gran trabajo ahí con esta orquesta. Así que, bueno, también... También es una excelente orquesta, hay que decir, la orquesta de la Radio de Viena. Es una gran orquesta, está haciendo un gran repertorio. Acaba de salir hace pocas semanas su grabación de Matías, el pintor de Hindemith, que yo me muero de ganas de tener ya ese disco. Y también fue directora de la Sinfónica de Sao Paulo. Y yo le agradezco a Marin que me haya invitado a... con quien yo trabajo, que es Jorge Federico Sorio, porque ella me invitó, personalmente, invitó al Maestro Sorio. Y hace... el año pasado tocaron juntos Marin Alsop y Jorge Federico Sorio en Rabinia con la Sinfónica de Chicago. De hecho, fue el primer concierto que la Sinfónica de Chicago dio después de los embates de la pandemia. Así que, a mí, personalmente, bueno, son cosas que luego aquí comentamos, Ricardo. El Maestro Sorio me mandó una captura de pantalla el día de que iban a hacer su concierto. Me dice, te lo manda la maestro. En la foto del programa me puso su autógrafo y muchos besitos y yo creo que desde ese día no quepo en mí, Ricardo, porque cuando admiras tanto a alguien, su gran desempeño en el podio, lo que ha hecho, digamos, internacionalmente por la música y los músicos, yo la admiro mucho. Igualmente, con una extensa discografía en Naxos y que podemos encontrar de todo, empezando por Nixon en China que ella hizo con la orquesta de Colorado, porque ella también fue muchos años directora de la orquesta de Colorado. Mi primer disco con ella y la orquesta es con música de Christopher Rouse, un compositor estadounidense, y vaya, tiene todo el repertorio que tú quieras, la caja de Bernstein, que trae muchos estrenos mundiales en Naxos. En fin, tiene todas las sinfonías de Brahms con Baltimore, ha hecho sinfonías de Vorjak con la sinfónica de Londres, o sea, no es nada más el repertorio oscuro que uno podría pensar, ah, es que para que le hagan caso, no, ella también ha hecho el gran repertorio internacional, así que yo soy también fan de Maureen Yo creo que de muchas de las que vamos a hablar hoy, yo soy muy fan, no sé tú. Digna heredera de Leonard Bernstein, sin lugar a duda, y esa parte de comunicadora o de comunicador que también tuvo Bernstein, sobre todo de hacer llegar la música clásica a todos los tejidos sociales, eso es de rescatarse también, o de destacarse más bien. Y recuerdo también una novena de Beethoven que hizo recientemente que causó mucha polémica, debo de admitir que a mí no me pareció muy ortodoxa sus comentarios en donde decía que la oda a la alegría de Schiller ya estaba superada y que las nuevas generaciones no entendían nada ya de esa poesía, entonces que había que cambiar ese texto por otro, pero bueno, va dentro de su idea de acercar la música a lo mejor a contextos muy distintos en donde impera más el hip hop, el reggae o el rap y en donde a veces esta colisión con la música clásica o como le queramos llamar, pues puede ser difícil y hay que buscar las formas de acercamiento o de cruce entre tendencias culturales. Yo lo, ya después de haber hecho yo mi crítica a ese comentario, también debo de admitir que pues no podemos pensar que la realidad que nos ha tocado a algunos vivir sea la realidad absoluta porque todos vivimos realidades distintas y todos hemos tenido acercamientos distintos al mundo de la música clásica, entonces bajo esa perspectiva me parece que son ejercicios muy válidos y finalmente no están tratando de convencer al público de música clásica que va a las salas de conciertos sino más bien están tratando de mandar ese mensaje a otras latitudes y eso me parece muy loable. Sin lugar a dudan una gran directora de orquesta, el set de las sinfonías de Brahms tuvo muy buena recepción de parte de la crítica y esto nos muestra también que a ver, las directoras de orquesta no tienen que ocuparse del repertorio oscuro sino han dejado un legado importantísimo que está al tú por tú con cualquier otro legado del repertorio vamos a decir mainstream o principal de las salas de concierto. Vayamos a otra figura José María. Antes te quiero interrumpir un momento porque las grabaciones de Marin se me olvidaba de las grabaciones recientes de las sinfonías de Prokofiev las de Marin con la sinfónica de Sao Paulo algunas y Baltimore otras son de mis favoritas actualmente. Tengo otro nuevo que es Andrew Litton me gustó mucho su ciclo Prokofiev pero el de Marin also vio ir a la orquesta de Sao Paulo tocando una extraordinaria música de Prokofiev la verdad se la recomiendo mucho adelante Ricardo perdón. Muy padre ese comentario sobre todo porque a mí también me gusta que destaquemos las orquestas de nuestro continente sean de norte o de Sudamérica o Sudamérica entonces en este sentido que padre y es una muy buena orquesta la de Sao Paulo yo la he escuchado otras cosas incluso Richard Strauss de gran calidad gracias por ese apunte vayamos a otra directora que ya viene de las generaciones posteriores a los no detengámonos en otra gran también directora de los 50 antes de pasar a la década de los 60 se me olvidaba una que también te va a sonar a ti mi querido José María amigas amigos Giselle Bendor ella nacida en Montevideo es americana israelí ha dirigido grandes orquestas comenzando por la Sinfónica de Londres la English Chamber Orchestra varias orquestas fue directora asistente de Kurt Mazur con la Filarmónica de Nueva York ni más ni menos no es cualquier cosa eso y también se le conoce como una directora de muchos años de la Sinfónica de Santa Bárbara una orquesta que podría parecer menor pero que ha hecho grabaciones muy interesantes y lo que yo quisiera destacar de Giselle Bendor es su apuesta por el repertorio de los compositores latinoamericanos por poner un ejemplo este disco que a mí me encanta de Ginastera en donde viene Panambí y Estancia los ballets completos con la Sinfónica de Londres y con ella en Axos y este este disco de Revueltas en donde ella también rescata la coronela itinerarios colorines con la English Chamber Orchestra pero también con su Santa Bárbara Sinfony dos ejemplos de una directora que latinoamericana exitosa y que ha seguido dando de que hablar Sí Ricardo justamente yo tengo esos dos discos pero en su primera edición había una marca en Inglaterra que se llamaba Conifer y yo compré ambos discos en Inglaterra a mí me sorprendió mucho en primer lugar el disco de la coronela entonces inmediatamente me lo compré y hubo un director de orquesta que platicando acerca de Giselle Bendor me dijo oye tienes el disco de la coronela préstamelo y que con mucho gusto se lo presté y sí me lo regresó porque es una persona educada y él es Carlos Miguel Prieto y hablamos acerca de eso y me dijo oye de casualidad no tienes el disco de Ginastera de ella y le digo también lo tengo con mucho gusto te lo presto y son versiones muy bien hechas especialmente a mí me gusta el de Ginastera la coronela en México todo el mundo se peleaba por que hacer la versión definitiva que grabar la versión no sé qué y Giselle Bendor con la mano en la cintura lo grabó antes que todos no le pidió permiso a nadie claro a los editores por supuesto que sí y cuando salió el disco todos en México dijeron ay creo que nos comió el mandado hizo muy buen trabajo a mí me tocó conocerla con lo FUNAM cuando debutó en México y que fue gracias a uno de estos discos que dijeron bueno había que reemplazar a un director que se había enfermado trajeron a Giselle Bendor precisamente con la referencia de estos discos me apena mucho decir que no le fue tan bien no hubo click con la orquesta no recuerdo bien el repertorio que ella hizo pero no fue una una ocasión muy afortunada para ella ni para la orquesta pero hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho que pues sigue activa y es una directora de gran nivel y que bueno yo creo que hay que reconocer mucho su trabajo y agradecemos esa promoción que ha hecho internacionalmente la música de Revueltas muy bien algún nombre que se te venga a la mente José María otra de mis favoritas yo estoy enamoradísimo de ella bueno de varias de ellas Karina Canelakis y que muchos van a decir que 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 Karina Canelakis y yo la conocí porque su hermano Nick Canelakis que es chelista es todo un influencer que ya más bien ya toca el chelo y dejó lo influencer a un lado que hacía sus programas de YouTube súper simpáticos súper chistosos y un amigo mío me dijo es que no conoces a su hermana su hermana es espectacular entonces empecé a seguir la carrera de Karina Canelakis y creo yo amigas amigos Ricardo que es una de las directoras que hay que fijarse más en ella porque tiene una técnica de batuta espectacular la mujer es se transforma totalmente cuando está en el podio es intensa es propositiva las orquestas cuando uno ve sobre todo sus videos se nota como la respuesta del músico es tan instantánea por ese fuego esa intensidad esa poesía que logra Karina Canelakis así que yo los invito a que la revisen la vean y pues voy a juntarlo con otro nombre de una persona que yo también le tengo mucho aprecio y gran admiración que es Elim Chan que Elim Chan pues ganó el concurso para directores de orquesta Donatella Flick con la Sinfónica de Londres ella ya había tomado algunos de los talleres que hacía Bernard Hiting en Londres y Elim es una mujer pequeñita siempre con una sonrisa muy muy activa muy impresionante y ella llegó a la FUNAM con una décima de Shostakovich que a todos se nos cayó la quijada de la maravilla de esta mujer luego yo tuve en esa ocasión tuve la oportunidad de compartir el escenario con ella haciendo el ensayo abierto de FUNAM y nos volvimos amigos ahora Elim es directora de la de la orquesta de Amberes tiene otro puesto me parece en la ópera en Suecia no estoy muy seguro ahí sí me disculparé que no lo he revisado invitado de la real orquesta escocesa exactamente también y ahora la vemos en el conserje de Amsterdam en los escenarios gigantescos y pues nuevamente el comentario ninguna mujer dirige una orquesta importante Elim es una verdadera maravilla hace poco hizo dos semanas con la sinfónica de Boston hay videos no del concierto de la ovación que le dio la orquesta y el público el In Chan por si alguien tiene alguna duda los invito a revisar esa ovación que únicamente se le da a los grandes así que perdón con estos dos nombres una que sí conozco personalmente y que de hecho cuando fue el terremoto del 17 ella me escribió porque tenía conciertos con el FUNAM y me dijo tú crees que debo ir y le dije por supuesto que sí me dice me puedes recomendar qué hacer en caso de un temblor y le dije claro ponerte abajo de la mesa y ponerte a rezar ya en broma pero bueno son dos nombres que hay que tener también mucho en el ojo para el futuro sobre todo otra de las grandes directoras de orquesta de hoy es Simone Young Simone Young nació en Sydney en 1961 y entre sus grandes logros está dirigir la ópera de Australia del 2001 al 2003 o sea la de Sydney en pocas palabras del 2003 al 2015 directora de la ópera estatal de Hamburgo y de la filarmónica de Hamburgo o sea las dos orquestas en ese periodo impresionante de más de 10 años de trabajo y es la primera directora que dirigió la Viena la Wiener Stadzoper o sea la ópera estatal de Viena en el 2002 con eso ya estamos hablando de una carrera de primerísimo nivel además una mujer que también ha hecho una gran labor preparando a directores de orquesta hace poco este precisamente conversaba con Nicolás Carter director de orquesta australiano que es de las jóvenes generaciones y que ha dirigido el el Hamlet de Dean en las en esta serie de funciones que hubo en el Metropolitan Opera House hace unas semanas y él hablaba con gran afecto por Simone Young como su maestra y como alguien de la que aprendió mucho precisamente en su trabajo en Hambur entonces pues también estamos hablando de una gran mujer de los podios además ella ha logrado tener una discografía impresionante en el sello OEMS que es un sello germánico que tiene un catálogo impresionante no creamos que todo tiene que ser Deutsche Grammophon o DECA no es cierto OEMS tiene un catálogo impresionante con grandes directores de orquesta y uno de ellos ha sido precisamente Simone Young que tiene grabaciones de Bruckner tiene grabaciones del repertorio alemán una figura inspiradora para la música de Australia sin lugar a duda me gusta me gusta Simone Young la verdad es una directora que hay que también tener mucha estima a mí me gusta mucho su trabajo también es una directora que se nota su estupendo trabajo su gran dedicación su rigor al frente del podio así que muy buen comentario este Ricardo y ahora quisiera yo mencionar a directoras que están al frente de grupos de música antigua o de lo que podríamos llamar música barroca o el preclásico de repente quizás se nos puedan ir muchos nombres en esta emisión pero a mí sí me gustaría poner acento en Emanuel Heim que es una gran directora de orquesta que ha hecho Vivaldi Ramó con la Filarmónica de Berlín y también Emanuel Heim que tiene su propia orquesta y hace grabaciones estupendas y me gustaría también mencionar a mencionar Janet Sorrell que es la directora de este grupo estadounidense fantástico que se llama Apollos Fire y que bueno sus interpretaciones su programación de gran imaginación vale mucho la pena y hay por ahí un documental sobre Apollos Fire y Janet Sorrell que hay que verlo si ustedes gustan únicamente tienen que buscarlo así como Apollos Fire y en donde ella habla de la génesis para poder formar una orquesta y especialmente que sea especializada en un repertorio de cómo conseguir los fondos de cómo alentar a los músicos para ir a los ensayos sabiendo que probablemente no va a haber dinero de hacer las giras prácticamente con el dinero del bolsillo de uno es una mujer muy luchadora y yo le tengo un gran aprecio a su trabajo al igual que el de Emanuel Haim que también en ocasiones uno ve sus videos dirigiendo y en la plataforma de YouTube uno puede ver la caja de mensajes y abundan los mensajes de odio en donde dice que qué chistosa que parece payaso que no sé qué que no sé cuánto o sea perdón pero cada quien tiene su manera como tú o yo de hablar de expresarnos como un músico tiene la forma de expresar con su movimiento lo que desea de sus músicos para después llevarlo al público entonces también se me hace una situación muy desagradable que queramos etiquetar se tiene que dirigir así o tiene que ser así cada quien tiene su forma de expresarse corporalmente y yo creo que el resultado final es lo que importa en este caso Ricardo Emanuel Haim además desde el 2000 armó su propia orquesta barroca con instrumentos de época que es Le Conceur de Astré que es una gran orquesta hecho grandes grabaciones incluyendo una versión excepcional del Orfeo de Monteverdi con Ian Bostrich por ejemplo entonces pues son grandes directoras en su en su digamos compartimento de especialidad en el mundo de la música yo quisiera mencionar a dos directoras excepcionales que además son grandes cantantes una de ellas es Barbara Hannigan canadiense nacida en 1971 me parece a mí una de las grandes grandes artistas escénicas porque en escena como cantante es como un tour de force ella además se ha especializado en el repertorio contemporáneo sin embargo como directora de orquesta ha abrazado también un repertorio más amplio no solamente el contemporáneo pero que bueno que haya gente que esté dirigiendo la música de hoy y ella ha dirigido con grandes orquestas del mundo y se ha presentado incluso con la filarmónica de Berlín para que también vayamos atemperando estas cuestiones de que las mujeres de hoy donde están dirigiendo pues están dirigiendo en todo el mundo y en todas las grandes orquestas ella no ha tenido todavía una labor fija con una orquesta se ha dedicado más como a ser directora itinerante invitada la otra sin embargo es una gran gran directora Natalie Stutzman además una gran contralto francesa Natalie es una gran gran artista en todos los sentidos y de ella podemos es increíble ¿no? porque su carrera está llena de grabaciones como contralto de todo tipo desde el barroco hasta el repertorio romántico siglo XX y de pronto empezó a explotar como directora de orquesta y ahí les van nada más dos cosas desde el 2020 director huésped principal de la orquesta de Filadelfia ni más ni menos y desde el 2022 directora titular de la Sinfónica de Atlanta o sea dos orquestas principales de Estados Unidos ¿qué más queremos José María? hay que pasarles este este episodio a quienes se creyeron eso que dice la película de Antonia porque la verdad yo Natalie Stutzman pues no quiero decir que es mi querida amiga pero yo tuve el gigantesco honor de debutarla en México junto con la Hannover Band después la traje en un recital con Inger Sedergren que ha sido su eterna acompañante al piano y justamente en esa ocasión después del concierto nos fuimos a cenar opíparamente al restaurante San Angelín aquí en la ciudad de México y ella quería pues una insistía en una bebida muy especial y hay que decir que Natalie Stutzman es la creadora del tequila tónic porque le trajeron un tequila le trajeron un tónic y lo mezcló y le dije que así no era la mezcla y me dijo no importa ya lo creé y así que se quede y en esa ocasión Ricardo admirando lo gran artista que es yo recuerdo también en una ocasión que estábamos en su hotel en la recepción y se me quedó viendo de arriba abajo y me dijo tú qué talla de pantalón eres y le dije 36 y me dijo exactamente igual que yo jajajajaja o sea es una mujer tan con los pies en la tierra tan encantadora y tan buen músico o sea eso es lo lo importante cuando estábamos en aquella cena en el San Angelín me dijo yo en algún momento voy a empezar a dirigir eso me lo dijo en 1997 98 y me dijo voy a empezar a dirigir porque me lo sugirió Seiji Osawa Osawa le dijo y esto lo digo porque personalmente así me lo dijo a mí Osawa me dijo Natali cuando tu carrera en el canto ya no siga y empieces a dar clases y a lo mejor empiezas a investigar yo te recomiendo porque eres una gran artista eres un gran músico que empieces a dirigir tienes un gran talento natural y me dijo Natali que ella empezaba a ver en sus conciertos como solista empezaba a ver a los directores lo que hacían sin haber estudiado entonces ella me dijo he visto tantos directores de orquesta Heiting Rattel Mutti Osawa Meta en fin que yo me estoy haciendo un criterio algún día lo voy a hacer y mire nada más y tiene su propia orquesta también en Suecia además de lo que tú ya dijiste en Filadelfia está como Westford principal la primer directora de la Sinfónica de Atlanta a partir de pues me parece que ya a partir de septiembre así que estamos muy felices y muy sorprendidos del gran arte que tiene esta mujer que como tú bien lo dijiste no sólo aborda el repertorio barroco dirige estupendamente Mahler dirige muy bien Tchaikovsky acaba de hacer una gran sexta de Tchaikovsky en San Francisco vaya hay que seguir la carrera de Natalie Stutzman y por supuesto la Hannigan es una diosa la Hannigan en todos los sentidos voy a mencionar otros nombres que no son pie de página hay que decirlo son directoras de orquesta que también van dando grandes campanadas y si tienes también algo que aportar de ellas adelante José María pero ahí les va un poquito en fila una Carolyn Wilson canadiense de 1967 fue directora asociada de la Sinfónica de Dallas del 94 al 98 fue directora de la Filarmónica de Eslovenia y me parece una directora excepcional también de ópera y entre de las cosas que ha hecho bellísimas ha sido por ejemplo este Sigismondo que estuvo nominada a premio también de disco de Rossini una de las que entiende perfectamente el estilo rossiniano y cómo debe de hacerse distinto al de otro ya con eso para mí es como le pongo le pongo casa a Carolyn Wilson es una mujer también excepcional en la dirección otra más Cristina Posca ella es estoniana fue directora del teatro de Basel del dos mil diecinueve al dos mil veinte y desde el dos mil diecinueve es directora de la Sinfónica de Flandes que es esta orquesta que toca principalmente en la ciudad de Brujas y que es una orquesta espléndida estaba escuchando este disco que es de obra de César Frank trae todas las obras concertantes de madurez con Tanguy de Villancourt que es un excelente pianista y la orquesta suena puf formidable y eso es trabajo de ella de Cristina Posca y finalmente dentro de este grupito no podríamos olvidar José María Amirga Grashinite Tila un nombre muy difícil de pronunciar ella es de Lituania pero desde el dos mil dieciséis titular de la Sinfónica de la ciudad de Birmingham en en el Reino Unido y además con contrato con la Deutsche Gramofo ni más ni menos y pues sí casi nadie podemos pronunciar su apellido casi todos le dicen Mirga nada más y creo que ya está terminando o ya terminó su contrato con Birmingham se queda en un puesto honorario pero vaya el trabajo de esta mujer es verdaderamente estupendo especialmente por su discografía que también se enfoca en un repertorio no tan usual la música de Weinberg por ejemplo hizo un estupendo álbum de Weinberg en Deutsche Gramofo verla en el podio es absolutamente un gozo la forma como ella dirige a mí me encanta el desempeño de Mirga en cuanto a Carolyn Wilson ella fue protegida de Eduardo Mata ella la llevó a Dallas cuando pues prácticamente Mata pues ya estaba por cerrar su ciclo como director titular y después falleció pero fue protegida de Mata junto con otra directora que también estuvo ahí en Dallas en algún momento cuyo nombre pues ahora desafortunadamente se me olvida pero son nombres estupendos los que acabas de decir Mirga yo le deseo un gran futuro como otro como el gran futuro que tiene una directora que voy a mencionar ahora y abusados porque hablamos la vez pasada y nos corrigieron prácticamente hasta con liquidito ese para corrector acerca de Japan Sweden y la orquesta filarmónica en Nueva York una de las candidatas a ser directora de la filarmónica en Nueva York candidata es Susana Malky que para también mi gusto en Europa es una de las grandes directoras de orquesta y es prácticamente la elección que tiene la filarmónica en Nueva York recordemos que esas grandes organizaciones son también mafia hay muchas mucha gente atrás que decide cosas que pone dinero que pone nombres que hace muchas cosas no democráticamente desafortunadamente pero el nombre de Susana Malky es uno de los que más se ha barajado para quedarse con la armónica en Nueva York así que abusados con eso yo le deseo un gran futuro porque es una directora estupenda gran amiga de amigos míos que yo le tengo mucho cariño así que pues hay que revisar su carrera y pues aparte de eso Ricardo bueno hay una hablando de de discípulos Maureen Olsop tiene una discípula que es brasileña y que ella le tiene un gran aprecio y aunque no es quizá de el escenario totalmente clásico ella se dedica a hacer crossovers también y hacer conciertos populares Alexandra Arech que es brasileña es una muy buena directora de orquesta también ha venido a México les invito a que vean su carrera entre muchas otras insisto ya se va a acabar el programa y se nos van a quedar muchos nombres Ricardo así es pero tenemos que cerrar también mencionando a una directora de orquesta mexicana que pues probablemente sea la directora de orquesta mexicana más famosa en este momento que es Alondra de la Parra y que en mi opinión la moneda sigue en el aire es indiscutible su interés por la música y su preparación pero como que hay elementos extracurriculares como diríamos en algunas partes que empañan un poco su labor como directora de orquesta entre ellas el haber cerrado muy mal su ciclo muy pequeño con la orquesta filarmónica de Jalisco de pronto si llega a orquestas importantes directora de la Queensland de Australia por ejemplo pero con un cierre no tan bueno como el inicio una carrera que la ha llevado a dirigir algunas orquestas importantes de Europa en Francia por ejemplo que es uno de los lugares en donde más ha dirigido pero pues ojalá que se pueda temperar ese talento con una pues esa otra parte extracurricular o extramusical que definitivamente también ha acabado con varias carreras pues sí yo creo que hay que aprender todos de que cuando nos dedicamos a esto especialmente bueno tú y yo que estamos comunicando a la demás gente el quehacer musical los músicos que se suben a un escenario y que comparten sus conocimientos y su profesionalismo para lograr el fenómeno sonoro y brindarlo al público debemos de tener una cosa clarísima debemos ser humildes antes que nada con lo que hacemos con el público y con la música así que yo espero que siga que siga creciendo como lo yo creo que todos merecemos pero también es importante que revise ese tipo de cosas ojalá en algún momento a todos nos cae el 20 en algún momento Ricardo a todos de repente nos llegan momentos en la vida en que nos enfrentamos con nosotros mismos ojalá y así sea también para ella no estoy poniendo en duda su talento pero sí creo que hay veces que nuestro carácter explosivo y personal tenemos que dejarlo en el camerino o en la habitación o guardadito en una cajita entonces yo le deseo también lo mejor y quisiera también hacer la anotación de que aquí trabaja con nosotros en Texcoco en el Estado de México Gabriela Díaz Alatriste que durante muchos años trabajó de la mano con el maestro Enrique Batis con la Sinfónica del Estado de México es director actualmente de la Filarmónica Mexiquense haciendo un estupendo trabajo con los jóvenes con el acercamiento a la comunidad Texcocana y con obviamente en el Estado de México hay que reconocer el gran talento y el gran trabajo de Gabriela Díaz Alatriste que también en su momento estudió muy jovencita con Eduardo Mata en Estados Unidos y para dar un giro también en los mexicanos Gin Enríquez compositora que también ha formado orquestas únicamente con mujeres con mujeres con muchas ganas de hacer música y Gin Enríquez es una gran directora de orquesta una estupenda compositora que merece que le demos también un reconocimiento en este programa ojalá que las orquestas mexicanas abran más oportunidades para directoras de orquesta a mí me parece que todavía estamos en un entorno fuertemente machista en algunos aspectos y este programa que sirva al menos para mostrar esa diversidad que ha habido en este sentido ha sido uno de los programas más largos que hemos hecho pero creo que merecía mucho también este disfrute que hemos tenido al recordar las carreras de estas grandes directores de orquesta o directoras de orquesta como cada quien guste muchas gracias José María muchas gracias Ricardo la próxima semana seguimos recordando a Ray Fon Williams en el 150 aniversario de su nacimiento hablaremos de sus primeras dos sinfonías aquí los esperamos y si se nos olvidó alguna directora pónganos en los comentarios quienes les parece que deberíamos de comentar en alguna emisión y gracias por estar aquí con nosotros gracias Ricardo muchas gracias amigas amigos los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música hablando de la mejor música hasta pronto hasta pronto chau